Tenemos aproximadamente 200 policías aislados, 35 que resultaron con COVID positivo y realmente es un número importante en lo que hace a nuestro plantel de policías sumando a 200 policías más que tenemos con licencia porque son personal de riesgo y otros tanto porque están en disponibilidad, están sometidos a un proceso de investigación por algún tipo de falta administrativa. ¿Cómo está la situación a posibles ingresos para la policía? Los posibles ingresos se vienen cumpliendo como en su momento lo anunció el gobernador y el ministro de seguridad, todos los meses están ingresando 50 policías. ¿En este caso hay policías en este momento que están trabajando en la calle sin decreto? Son aspirantes policías, están respaldados por un decreto del Poder Ejecutivo donde se contempla como práctica profesionalizante el trabajo que ellos realizan. Por supuesto, este trabajo que ellos realizan está supervisado y limitado en tareas específicas y en la cantidad horaria, digamos, no cumplen la carga horaria como si estuviera un policía en actividad. ¿Esto por cuánto tiempo dura? Y bueno, nosotros, digamos, sigue siendo monitoreado en el plan de capacitación y también tenemos que reconocer que está también un poco condicionado por las cuestiones presupuestarias que quien analizó esta situación de 50 aspirantes por mes lo habrán tenido en cuenta. El otro día justamente hubo una manifestación o un pedido de los aspirantes. ¿Son aproximadamente 300 los que están por ingresar? Son aproximadamente 300. Esto, como en cualquier carrera, en el momento que uno ingresa a estudiar sabe que un montón de profesiones no es en forma inmediata y ellos siguen sometidos al régimen como cualquier alumno de cualquier instituto policial. ¡Suscríbete al canal!